¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Esto es el flujo! ¡Esto es el flujo! ¡Gracias! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Bien, Carlos! ¡Bien! ¡Bien, Alocas! ¡Buen, Alocas! ¡Buen, Alocas! ¡Buen, Alocas! ¡Vale, va! ¡Concentración! ¡Buen, Alocas! ¡Va, va, va! ¡Va, rapí! ¡Ay! ¡Sigue, va, atrás! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! ¡Va, tranquilo! ¡Va, aquí! ¡Va, va, va! ¡Va, pero ahí no! Si va por delante, tiene que ir al lado contrario. ¡Va, Ramón! ¡Va, vale, va! ¡Va, Ramón! ¡Va, Ramón! ¡Va, Ramón! ¡Va, Ramón, bien! ¡Va, Ramón! Ahí sigue haciendo la falta de jugo pequeño. Todos los integrales estamos ahí con un problema. Porque iban a insistir cada ataque ahí. ¡A ver, chicos! ¡Aro, Arrocas! ¡Aro! ¡Vale, va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Aleana! ¡Vamos, Serano! ¡En equipo, tíos! ¡En equipo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Serano! ¡Vamos! ¡Vamos, Serano! ¡Vamos, Serano! ¡Vamos, Serano! ¡El balón morón! ¡El balón morón! ¡El balón morón! ¡Tener paciencia para penetrar! ¡Tener paciencia para penetrar! ¡Mover la bola! ¡Mover la bola! ¡Bien, bien, bien! ¡Hay que jugar ahí! ¡Bien, Nanos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tú! ¡La finalidad está allá de balance el destino! ¡Venga, va! ¡Ay, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sigue Jaime, sigue! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, venga, venga! ¡Los pequeños ayudaron al rebote, eh, tíos! ¡Bien jugado, bien jugado! 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 Rebote, Morán, rebote. El rebote, tíos, eh. Va, 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 va. Abierto, vos. Va, 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 va. ¿Cuántas, Morán? ¡Liberto, Liberto, Liberto! ¡Liberto, Liberto! ¡Liberto, Liberto! ¡Liberto, Liberto! Bien jugado. ¡Vale, Carlos! Otro. Bravo, Lloré. Otro, Miguelón. No faltas. Aro. Aro, Miguelón. ¡Revote! 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 ¡Abajo! ¡Cierra Mirayon! ¡No faltas, no faltas! ¡Mirayon! ¡Corridos! ¡Vámonos! ¡Viene de fuera! ¡Viene de fuera! ¡Oh! ¡Oh, they're ready! ¡Oh, they're ready! ¡Vale, ball! ¡El mejor chico! ¡Sin Faita! ¡Sin Faita! ¡Sin Faita que estamos de todo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vale, claro, bien! En los 6 segundos... ¡Vale, va! ¡Defender, defender! ¡Defender! ¡Defender! ¡Vale, va, va, va! ¡Sí, vamos! ¡Vale, va, 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 va! ¡Venga, chicos! ¡Vale, va, 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 va! ¡A ver, hay que tener que trabajar! ¡Biencito! ¡Biencito! ¡Vámonos! ¡Oh, qué suerte! ¡ ¡Era más! ¡Era más! ¡Deer! ¡A Ramón! ¡A Ramón! ¡Ánimo! ¡Vote! ¡Vámonos! ¡Voté! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Es duro, Lloré! ¡Vamos! ¡Hay que ir duro, eh! ¡Hay que ir duro! ¡Vamos! ¡No te relajes! ¡Sigue! ¡Divide, Jaime! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Miraos, señores! ¡Es 15! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Va, va, va! ¡Ofecemos pases al balón, eh! ¡Ofecemos pases al balón! ¡No me quedo parado, eh, tíos! ¡Sin miedo al tapón, Jaime, eh! ¡Hacán hasta, Nano, eh! ¡Vamos! ¡Va, Ramón! ¡Apreta, eh! ¡Apreta, va, va, va! ¡Va! ¡Apreta! ¡Hay que sacar faltas al grande, eh, tíos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Hay que sacar pantas ahí! ¡Lacar pantas al 15! ¡Sigue bien! ¡Bien, Jolet! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Divide! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bien movido! ¡Rebote! 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 ¡Mirad, Ramos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bravo, Jaime! ¡Bravo! ¡Bien, Jaime! ¡Falta! ¡Sigue! ¡Vala! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! ¡Vamos, Jolet! ¡De cara! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Morido, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ve, Ramón, ve! ¡Vale, va! ¡Va! ¡Rebote, Jaime! ¡Aguanta, Lín! ¡Aguanta, Lín! ¡Rebote, Jaime! ¡Rebote, Jaime! ¡Rebote! ¡Jaime, rebote! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Rebote, Jaime! ¡En defensa, eh! ¡Bien, Ramón! ¡Bravo, Ramón! ¡Ayuda, Jaime! ¡Jaime, ayuda! ¡Ahí, ahí, ahí, aguanta! ¡Aguanta, Jaime! ¡Cuidado, fuera! ¡Cuidado, fuera, ahí! ¡Saca la bola! ¡Vale, va, va! ¡Va, va, va! ¡Hay que meter, eh! ¡Va, va, va! ¡Bien, bien, bien! ¡Chico, venga, inquieto! ¡A ver, calma! ¡Ey! ¡Tranquín, mis hermanos! ¡Existen! ¡Cantil! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! Carlos, atrévete. Sacar faltas. Hay que sacar faltas ahí abajo. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Vale, va, va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que correr. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Si hay pasillos hay que ir a canasta Si hay pasillos hay que ir a canasta Valientes Vale, va, va, va Va, bloqueos, va, va Vamos, sigue Vale, va, va Pasos Ahí estamos Le da al hombre emoción Un misterio Vale, va, Marisa Va, va, va Vale, va, va, va Va, va, va Sí, sí, sí Vale, va, va Ahí está que se mueva Vamos, se va, a viste Que es igual por la paz Vale, vale, vale Alta Ahí ¡Ahí! ¡Va, Ramón, gigante! ¿Dónde vas? ¡Va, ven! ¡Va, ven! ¡Va, ven! ¡Va, ven! ¡Defensa a ti, José! ¡Bien, juega, juega! ¡Bien jugado! ¡La idea es buena! ¡Fierra Moral! ¡Fierra Moral! ¡Fierra Moral! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Va, corre, Ramón! ¡Corre! ¡Aro, aro, aro! ¡Rebote! ¡Vamos, vamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Fora y va! ¡Aquí, vea, ve, treta, va! ¡Aisina, cuatro mes! ¡Va! ¡Vale, va! ¡Va, metiendo la antita! ¡Ven acá, no me va a decir! ¡Aisina, cuatro mes, amor! ¡Vale, va, va, va! ¡Fora, va! ¡Venga, Ramón! ¡Va, sobra el 15! ¡Va, sobra el 15! ¡Va, sobra el 15! ¡Sacar falta ahí! ¡Y va, sobra el 15! ¡A la run! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Venga, Ramón! ¡Va, va, 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 va! ¡Ahi! ¡Ahi, nadie! ¡Ariva, aro! ¡Ahi! ¡Otra! ¡Suelo, suelo! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tenía que sacarlo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Que hay muchos tíos! ¡Vamos! ¡Paso a paso! ¡Muchas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Va, vamos, va! ¡Va, va! ¡Venga Bac, que las rocas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga! ¡Venga fuerte! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va! ¡Venga, venga! ¡Vale, tapón, tapón! ¡Venga, venga, chavé! ¡Vámonos! ¡Vale, tapón, tapón! ¡Vale, 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 Alea! ¡Vale! 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 ¡Vale, Alea! ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vale, vamos, va! ¡Vale, vamos, tranquila активna, por favor! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Ramón, va! ¡Vale, va! ¡Vamos, seis a seis! ¡Vale, va, ven, un capa! ¡Va, va, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, vaya, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Así, luchando! ¡Vale! ¡Luchando! ¡Vale! ¡Colistas! 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 ¡Vale, va! ¡Que me gusta, va! ¡Colistas! 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 ¡Gracias! ¡Vale, va, va! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien jugado! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Marital! ¡Vale, Marital! ¡Vale, Marital! ¡Vale, Marital! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Luchamos, luchamos, luchamos! ¡Luchamos hasta el final, chicos! ¡Luchamos, luchamos! ¡Luchamos, luchamos! ¡Gracias! 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 ¡Si se fue! 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 ¡Ahí va, va, va! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Gol! ¡Vale, vale, vale! ¡Chicos, a ver! ¡Bien, bien, bien! ¡Grandecito! ¡Grandísimo, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Rengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Valiente, tío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ya está, ya fue pronto. ¡Viva el festival! ¡Viva el festival! ¡Viva el festival! ¡Viva el festival! ¡La bandera, chicos! ¡La bandera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.